Bueno, para empezar con puntualidad, entonces, mi nombre es Cristian Camila Gudele, soy un residente de medicina interna. El día de hoy tenemos la actividad de medicina interna denominada Pregunta Clínica, la cual trata de las indicaciones de punción lumbar en pacientes asintomáticos con pune infección VIH de sífilis. Los asesores para esta charla fueron el doctor Fabián Jaime Barragán y el doctor Iván Mauricio Trompa, a los cuales agradezco el tiempo y la asesoría. Entonces, para comenzar, los temas a tratar. Vamos a revisar las generalidades, el planteamiento del problema, vamos a revisar la estrategia de búsqueda, la revisión propia de los artículos, las conclusiones y un tiempo para la discusión. Entonces, vamos a iniciar con esta doñeta clínica e ingresa un masculino de 45 años sin antecedentes previos. e ingresa al hospital direccionado desde la red de atención por diagnóstico VIH y no, con 374, una carga viral de 200.000 copias, un VDRL de 1.64, con una prueba triponémica reactiva. Al interrogar al paciente, no tiene pruebas para sífilis previas, no tratamiento previo y no reconoce usted manifestaciones primarias o secundarias de la enfermedad en el pasado. Aún no se ha iniciado terapia antirretroviral. El resto de los paraclínicos están en rangos de normalidad. El interrogatorio y el examen físico, tanto neurológico como oftalmológico, es completamente normal. Entonces, la pregunta que motiva esto es, ¿sí se debería realizar punición lumbar? Entonces, en cuanto a la introducción, vamos a hablar y recordar simplemente que la sífilis es una enfermedad venérea crónica, compleja, sistémica y altamente invasiva, causada por la bacteria del terponema pallium. Y vamos a reconocer la neurosífilis como la infección del sistema nervioso central por este microorganismo. En cuanto al compromiso por este microorganismo, hay que recordar que tanto las manifestaciones sistémicas como las neurológicas son denominadas el gran imitador, dado el espectro clínico amplio en el que puede presentarse, variando desde una presentación asintomática hasta cuadros clínicos complejos como enfermedad cerebrovascular e incluso trastornos neurocognitivos. Entonces, el tabaiz dorsal tiene una incidencia aproximada entre 0.47 a 2.1 casos por cada 100.000 habitantes y aquí es importante recordar que hay una latencia importante entre la neuroinvasión y las manifestaciones clínicas, variando desde las formas tempranas o hasta las formas tardías que pueden presentarse varios años después de la neuroinvasión. Y recordar acá que esta complicación puede ser posible en cualquier fase de la infección, incluso siendo más importante durante las fases tempranas. Esta probablemente sea una de las diapositivas más importantes. Una vez hay exposición al patógeno y pasa el tiempo de incubación, el paciente puede desarrollar cualquiera de las manifestaciones de la ciflis primaria como la formación del chancro y eventualmente desarrollar ciflis secundaria. Durante estas dos fases, de ciflis primaria y secundaria, puede haber invasión del sistema nervioso central entre el 25 y hasta el 60% de los pacientes, los cuales en su mayoría, si estamos en el contexto de un paciente asintomático, va a haber un clearance del treponema en el líquido cefalorraquídeo o en el sistema nervioso central hasta el 80%. Sin embargo, y se ha teorizado, que los pacientes con inmunocompromiso y específicamente los pacientes con infección por BGH pueden tener menor depuración del microorganismo en sistema nervioso central y avanzar con mayor facilidad a fases sintomáticas de la enfermedad. Entonces, para comprender cómo el espectro clínico que tiene la neurociflis, vamos a tener dos divisiones principales en sintomática y asintomática, las sintomáticas pueden ser tempranas, como la presentación con meningitis y filítica, sífilis meningovascular, y las presentaciones más frecuentes e importantes para este caso sería el compromiso ocular o óptico y la neuropatía craneal, donde el examen físico neurológico debe ser muy bien dirigido a la búsqueda de estas manifestaciones y unas formas tardías, como el traves dorsal y el síndrome de parecia generalizada. En cuanto al diagnóstico de la neurociflis y las manifestaciones clínicas que se han comentado, para confirmar un diagnóstico formal se deben entonces tener signos clínicos consistentes con neurociflis, un diagnóstico serológico de la enfermedad, y se confirma el diagnóstico con un BDRL reactivo en líquido cefalorraquidio. Recordar que este último tiene una sensibilidad entre el 50 y el 70%, pero una alta especificidad. Otras dos formas de confirmar el diagnóstico sería con la realización de pruebas moleculares en líquido cefalorraquidio o con la identificación directa al que ponemos. Sin embargo, ambas técnicas son poco disponibles y tienen algunas limitaciones que no son el objetivo de la charla realizar el día de hoy. Un diagnóstico probable se puede hacer entonces con los signos clínicos, un diagnóstico serológico y las alteraciones del líquido cefalorraquidio. Para el objetivo de esta charla y la revisión de los estudios, entonces vamos a definir un líquido cefalorraquidio sugestivo con pleocitosis mayor a 10 leucocitos en aquellos pacientes que están en terapia antirretroviral, tienen una carga viral indetectable o tienen menos de 200 CD4, dado que los pacientes con este inmunocompromiso tienden a tener menor pleocitosis y en los pacientes que están sin terapia antirretroviral o que tienen más de 200 CD4, el punto de corte será de 20 leucocitos. Las proteínas también pueden verse alteradas en esta infección y si lo sumamos como a otros puntos diagnósticos, por la realización de puras serponémicas en líquido cefalorraquidio, las cuales son altamente sensibles pero poco específicas, podríamos llegar a un diagnóstico presuntivo. Y para definir a un paciente como asintomático, es un paciente que definitivamente no tiene cefalea, no tiene meningismo, no tiene disfunción cognitiva, no tiene déficit motor ni compromiso de pares craneales, no hay anormalidades auditivas oftalmológicas y no hay enfermedad cerebrovascular que se puede asociar a un caso de sífilis meningovascular. Esto es importante por lo que hay que, para definir a un paciente verdaderamente asintomático, debe cumplir con todos estos criterios. Entonces ahora cuando analizamos el problema de la confección sífilis y VIH, entonces esto se presenta de forma frecuente, sabemos que la sífilis es hasta 77 veces más frecuente en pacientes con VIH que en la población general y ambas tienen una relación bidireccional, donde la sífilis puede incrementar la transmisión del VIH, incrementar la carga viral y contribuir a la disminución de los CD4s y a su mismo tiempo esa última infección incrementa el riesgo de falla al tratamiento y falla que lo vemos en las cirugías seriadas y incrementa el riesgo de neurocifilis. Esto se ha documentado bien pues como en algunos estudios observacionales donde vemos que los pacientes con VIH progresan a neurocifilis hasta en el 2.1% de los casos, mientras que la población general solo lo hace en el 0.6%. Entonces en cuanto a este planteamiento del problema, ya sabemos que la confección incrementa el riesgo de neurocifilis, hay una dificultad en la interpretación de los estudios en líquidos cefalorraquídeos, dadas las propias alteraciones que presenta el VIH en el mismo y finalmente que cuando nos enfrentamos a esta infección, hay que tener en cuenta que la penicilina mesatínica no alcanza concentraciones adecuadas treponimicidas en líquidos cefalorraquídeos, por lo cual podría ser un tratamiento ineficaz en casos de neurocifilis. Hay ausencia de indicaciones claras en la búsqueda de neurocifilis asintomática en la población con VIH y adicionalmente se desconoce cuál es el impacto del tratamiento en la era del VIH, los antirretrovirales y las penicilinas. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que por estudios previos y por la historia natural de la enfermedad que conocemos en el inmunocompetente, tener leocitosis o alteraciones del líquido cefalorraquídeo claramente es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de fases sintomáticas y de trastornos neurocognitivos. Entonces, cuando revisamos esas indicaciones tradicionales de la punción lumbar o las que se han recogido, hay como varios momentos en la historia. Antes del 2004, las guías y la sociedad científica recomendaban la realización de punción lumbar en todos los pacientes con equinfección. Sin embargo, a partir de este momento y por algunos estudios clínicos, se empezó a recomendar su realización solo en pacientes con clínica neurológica, oftalmológica u óptica, en pacientes con sífil y latente tardía o indeterminada y definitivamente en los pacientes con sífil y esterciaria activa, en aquellos pacientes que cumplían criterios de falla al tratamiento, que los vemos con la no respuesta en la caída de los círculos en la serología y finalmente, y como lo vamos a discutir el día de hoy, una indicación era los pacientes con menor de 350 CD4 y un BDRL o RPR mayor en 1,32 en suero. Ahora, ¿qué dicen las guías? En la guía del CDC de Estados Unidos para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual del 2021, ellos recomiendan la punción lumbar solo si hay presencia de síntomas, un examen físico alterado, neurológico, oftalmológico o auricular. En las fases, sobre todo en las sífilis tempranas y en las ardías, pero no en las terciales, dado que en estas últimas se recomienda la punción lumbar para todos los casos y dan una recomendación adicional de considerarla en pacientes que no tienen respuesta serológica entre los 12 y los 24 meses. Es importante mencionar que ellos argumentan que como no se ha demostrado cuáles son los desenlaces de tratar una neurociblesa asintomática, por eso es que hacen estas recomendaciones en general y es como los objetivos de esta charla a revisar. Por el contrario, las guías europeas o una corriente europea en las guías que salieron publicadas para el tratamiento de la sífilis en el Journal Europeo de Dermatología y Venerología, ellos refieren que no se indica la realización de punción lumbar en pacientes con sífilis temprana asintomáticos y sin alteraciones en el examen físico, sin embargo, la siguen a recomendar en todos los pacientes con sífilis terciaria y ellos recomiendan considerarla, según recomendación de expertos, en pacientes con menos de 350 CD4 o un BDRL o RPR mayor en 1,32. Ahora, cuando un clínico entonces se enfrenta a un paciente con sífilis y VIH y diagnosticados de nuevo, las posibles conductas que podría tener el clínico son las siguientes. Podría entonces dar tratamiento usual con penicilina benzatínica sin punción lumbar y solo considerar el seguimiento, siempre y cuando el paciente sea asintomático con las consideraciones que hemos discutido y si el clínico está preocupado realmente por el riesgo de neurosífilis y por evitar la progresión, hay dos posibles conductas. Hacer punción lumbar y tratar según los hallazgos o tratar a los pacientes con un fármaco que penetre adecuadamente al sistema nervioso central y alcance con penetraciones treponemicidas. Entonces cuando nos enfrentamos hasta en estas dos últimas opciones nos debemos preguntar si entonces la punción lumbar sería para todos los pacientes, si la realizaríamos según factores predictores y si los vamos a tratar a todos pues probablemente la pregunta más grande es todos necesitan hospitalización para administración de penicilina cristalina con las dificultades que presenta la misma de requerir casi que hospitalización porque ningún programa de salud en casa está adecuado para ir entre 4 y 6 veces al día a un hogar y entonces es de aquí donde surge la discusión porque hay una gran heterogeneidad entre lo que recomiendan las guías y lo que se hace en la práctica clínica. Este estudio que se realizó en Brasil, en Sao Paulo, en tres hospitales demostró bien esto. Este estudio entonces tenía como objetivo describir los conocimientos actitudes y prácticas de los especialistas en infectología y los residentes en el cuidado de pacientes con infección civil y VIH que estaban asintomáticos. La metodología de este estudio era entonces realizar una encuesta por medio de viñetas clínicas y preguntas cerradas y para el objetivo de análisis ellos dividían a los profesionales de la salud en dos grupos. Un grupo 1 que refería a no presentar barreras para la realización de la punción lumbar y un grupo 2 que eran aquellos profesionales de la salud que referían barreras tanto para la hospitalización o la realización de la misma. Entonces, se les empezó a presentar las siguientes viñetas clínicas. El primer caso era entonces un paciente con VIH diagnosticado cinco años atrás en uso regular de terapia antirretroviral con 510 CD4, carga viral indetectable y una prueba no treponémica, una prueba treponémica positiva y un BDRL de 1 en 128, previamente sin diagnóstico o sin pruebas alteradas para cibles. Cuando se le hizo, cuando se colocó esta siguiente viñeta clínica, el 21% de todos los encuestados respondió que referiría al paciente para la realización del punción lumbar, mientras que el 85% de los encuestados refirió que la conducta sería tratar con penicilina de la mesa tínica y repetir el BDRL entre 3 a 6 meses. Cuando se colocaba este mismo paciente, pero ya con 110 CD4, es decir, con un mismo compromiso más importante, los encuestados respondieron hasta en un 65% de los casos que referirían a los pacientes para una punción lumbar y una investigación de neurosífiles. Siguiendo con la próxima viñeta, entonces nuevamente un paciente con VIH, pero estará con un diagnóstico de nuevo, sin terapia antirretroviral, con 114 y una carga viral en 112.000. Con una prueba trepónica positiva y un BDRL en 1.4. Cuando le colocaban esa viñeta clínica a los encuestados, el 51% de estos referiría al paciente para una punción lumbar. Y finalmente, cuando les presentaban ese mismo paciente, pero ya con un menor grado de inmunocompromiso, es decir, 430 CD4 y un BDRL en 1.32 hasta el 40% de todos los encuestados referían al paciente para la realización de la punción lumbar. Aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, había una mayor tendencia de que los profesionales de la salud que no tenían barreras para la realización de la punción lumbar tenían un umbral más bajo para realizarla. Y eso nos muestra la gran heterogeneidad dado que en ninguno, solamente en un escenario clínico, la conducta estuvo por encima del 80%. Ahora, cuando se le preguntaba a cada uno de los encuestados para ellos cuáles pacientes asintomáticos con qué infección deberían ser llevados a punción lumbar, entonces, en el 10% respondieron que para todos los pacientes, en el 30% que para los casos de civiliz, latente indeterminada tardía, en el 82%, en los pacientes que no presentaban reducción en dos diluciones o en cuatro veces los títulos 12 meses después del tratamiento, es decir, la falla al tratamiento, en el 50% respondió que referiría a aquellos pacientes con unos de 350 CD4 y el 22% respondió que en individuos con títulos de BRDL mayores en... Muy bien, el problema clínico que traemos a continuación y es la gran heterogeneidad en el concepto de la realización de punción lumbar en los pacientes con la infección que no tienen manifestaciones neurológicas. Entonces, la pregunta clínica que surgió a partir de esta discusión en la estrategia PICO sería la siguiente. En la población, pacientes con infección VIH civil y sin manifestaciones neurológicas, la intervención sería la punción lumbar versus el comparador que sería no hacer punción lumbar y finalmente desenlaces clínicos significativos como mortalidad, discapacidad, deterioro cognitivo, secuelas neurológicas y se hizo esta búsqueda en diferentes bases de datos. Para esta charla, entonces, se realizó una estrategia de búsqueda en PADMED, en BASE, POKRIN, Clinical Trials y en Cielo. Las palabras claves para la búsqueda y buscando ser muy sensibles dado que se esperaba pocos resultados en unos estudios fue entonces VIH, sífilis, neurosífilis, punción lumbar, muerte, disfunción cognitiva, disfunción neurológica y se realizaron filtros para que fueran en estudios en humanos mayores de 18 años, estudios clínicos, observacionales, metaanálisis, que estuvieran con su disponibilidad en español o inglés y que tuvieran disponibilidad de texto completo. Al hacer entonces la búsqueda en las diferentes bases, obtuve 36 resultados en PACMED, 190 en EMBASE, 3 en Clinical Trials, 1 en COCRINE y 4 en Cielo, obteniendo entonces 234 posibles artículos. Cuando se, al realizar la revisión por título, resumen, exclusión de títulos duplicados, disponibilidad de texto completo y al sumar los artículos por la revisión de citas bibliográficas de artículos identificados, tuvimos en total 5 estudios, los cuales fueron todos observacionales. No hay ningún RCT que dé una respuesta certera a esta pregunta y es por eso que trataré de exponer las razones con las cuales yo llevaré a un paciente con funcional lumbar con la infección a partir de estudios observacionales. Entonces, el primero de estos estudios es este estudio publicado en el 2004 por la doctora Cristina Marra, que es una de las referentes en el estudio de neurosífilis, sobre todo en esta población con VIH. Ellos buscaban entonces realizar un estudio observacional prospectivo multicéntrico en ocho centros en Estados Unidos, tuvieron una población de 326 pacientes y tenían como objetivo definir las variables clínicas y de laboratorio que identificaran pacientes con neurosífilis. La población de estudio entonces eran pacientes con sífilis y al menos uno de los siguientes casos, que tuvieran síntomas neurológicos obstálmicos en cualquier estadio de la sífilis que tuvieran criterios de falla de tratamiento, infección por VIH o terapia diferente a la penicilina. Y la intervención era la realización a todos los pacientes del examen físico neurológico completo, venopunción y punción lumbar en todos los pacientes. En cuanto a las características basales del estudio, la razón por la cual lo incluyo en la revisión de los artículos es porque el 72% de los pacientes eran población infectada con VIH. Aquí, y me gusta resaltarlo de forma temprana, es que ellos colocan el tiempo entre el tratamiento de la sífilis y la función lumbar y vemos cómo en en un porcentaje importante de los casos, la función lumbar se realizó de forma tardía entre el inicio de la terapia y la realización de la función lumbar. Para este estudio, la definición de neurocivilis entonces, y teniendo en cuenta que el VIH podría generar un aumento en las células fue a partir de una pleocitosis mayor a 20 células o un VDRL y o un VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. En la población sin VIH, 15 pacientes cumplieron con la definición del caso, es decir, el 16.5% de todos los pacientes y en la población con VIH, 50 pacientes, es decir, el 21.5% de todos los pacientes cumplieron con esta definición teniendo 28 casos con VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo lo cual aumenta pues la especificidad de los mismos. Cuando ellos hacen el análisis en la población con VIH y calculan los ORs entre los pacientes sin neurocifilis y con neurocifilis, ellos encontraron que un título de RPR mayor en 1.32 tiene un OR de 4.46 con un intervalo de confianza amplio pero estadísticamente significativo que se podría asociar con la presencia de neurocifilis para este caso sin definir si es sintomática o asintomática y cuando hacían un análisis ajustado por todas las demás variables este OR incrementaba hasta casi 6 es decir, es 6 veces más frecuente que los pacientes con neurocifilis tengan uno de estos títulos mayores en 1.32 y en cuanto a los CD4 ellos encontraron que tener menos de 350 CD4 incrementaba el riesgo en 2.44 veces respecto a los pacientes que no lo tenían para presentar neurocifilis y en el análisis ajustado por todas las demás variables el riesgo incremento el OR para eso era de 3.1 con un intervalo de confianza que es amplio pero estadísticamente significativo cuando ellos hacían un análisis combinado en aquellos pacientes que cumplían con ambos criterios la presencia de neurocifilis fue 18.6 veces más frecuente es a partir de este estudio y de lo que se basaron algunos CDC posteriores y algunos artículos para definir esos pacientes como o estos valores como predictores de alto riesgo de neurocifilis la conclusión para los doctores en ese momento y con la evidencia que tenían para la época en la cual se debería realizar punción lumbar a todos los pacientes era que se podría hacer una realización más selectiva de punción lumbar en pacientes con títulos de RPR mayor de 1.32 o menos de 350 CD4 y ellos argumentaban que la identificación de neurocifilis asintomática amerita el tratamiento para evitar la progresión a pades sintomáticas en cuanto a las limitaciones de este estudio es que pues acá no hay una discriminación entre pacientes con y sin manifestaciones neurológicas no tenemos información sobre la terapia antiretroviral en el grupo de pacientes con VIH y finalmente que no hay datos de cómo se realizó el tratamiento en los pacientes que tuvieron punción lumbar tardía y si esto se relacionó con neurocifilis asintomática es decir hay un grupo de pacientes en los cuales ellos hicieron la punción lumbar hasta un año después de haber recibido tratamiento ellos no especifican si en este grupo de pacientes hubieron casos de neurocifilis y qué tratamiento se asoció entonces con la falla al mismo lo cual me parecía que pudo haber sido un dato adicional muy importante como segundo estudio que voy a presentar el día de hoy es este estudio de punción lumbar en pacientes con VIH y sífilis sin síntomas neurológicos este estudio fue un estudio observacional retrospectivo con 180 pacientes y 231 episodios de sífilis el objetivo entonces era calcular el rendimiento de los criterios de la punción lumbar para detectar neurocifilis asintomática y la población de estudio en entonces pacientes con infección VIH y sífilis sin síntomas neurológicos al momento de la punción lumbar los criterios que ellos querían evaluar fueron los siguientes que eran algunos de los recomendados a partir del estudio de la doctora Marra y de las guías clínicas del momento la realización de pacientes con sífilis latente tardía o indeterminada o con menos de 304 o un RPR mayor o un 32 o en pacientes que cumplían con la con la definición que falla el tratamiento por la respuesta serológica inadecuada realizaron hay que recordar que es súper retrospectivo entonces no fue una forma estandarizada de realizarle punción lumbar según estos criterios sino que ellos simplemente analizaron en la base de datos a los pacientes que sí se les había realizado punción lumbar y a los que no para esta corte entonces se realizaron 61 punciones lumbares es decir el 30% de todos los pacientes 48 se hicieron de forma temprana es decir desde por la propia co-infección el RPR alto o las menos de 350 CD4 de estos 48 10 se reunieron los criterios de neurocivilización tomática y el 65% estaba en terapia antirretroviral los pacientes que hicieron punción lumbar tardía que ellos los definían como aquellos que se hacían por como consecuencia de un aumento en los títulos de RPR al mes o ausencia de disminución en 4 de los títulos al año se realizaron 13 punciones lumbares con 4 casos adicionales aquí es importante resaltar que a la luz de la evidencia actual no hay ninguna indicación para hacer pruebas no treponémicas en un tiempo inferior a 6 meses en la definición de caso para estos autores era entonces un líquido cefalorraquidio con uno más de las siguientes alteraciones más de 10 pleocitosis perdón más de 10 células en líquido cefalorraquidio o proteínas mayor a 50 sin otra explicación alterna o un BDRL reactivo en líquido cefalorraquidio cuando ellos entonces evaluan el rendimiento de los criterios empezando con la sífilis latente tardía o indeterminada ellos encontraron que siguiendo ese criterio el 68% de estos pacientes debieron haber sido llevados a función lumbar de los cuales solo el 27% lo obtuvieron y encontraron en estos 37 pacientes 8 casos de neurocivilis asintomáticos 22% de los casos con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 76% por otro lado cuando ellos estratificaban por los CD4 o y o el RPR mayor en un 32% ellos encontraron que entonces el 88% de esta muestra debían ser llevados a a función lumbar de la cual solo el 24% se realizó y encontraron 10 casos de neurocivilis asintomática que representan el 23% de los casos ellos aquí mencionan entonces una sensibilidad del 100% calculan una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87% para la predicción de neurocivilis asintomática en este grupo de pacientes en cuanto al análisis y las conclusiones de este estudio entonces los autores determinan que el uso de los predictores descritos son útiles en la identificación de neurocivilis asintomática que el uso de los títulos RPR y el control de CD4 es más sensible en identificar casos de neurocivilis asintomática versus la realización de punción lumbar en base al estadio de la sífilis sin embargo este estudio tiene pues varias limitaciones la primera de esas es que es un estudio retrospectivo no se aplicaron de forma estandarizada los criterios para la realización de neurocivilis la sensibilidad y la especificidad están sobreestimadas porque no sabemos si los pacientes que tenían una indicación de punción lumbar y que no fueron llevados a ella tenían o no neurocivilis y finalmente que pues no hay ausencia de los desenlaces clínicos en los pacientes que se realizó punción lumbar versus los que no acá no nos dicen pues si estos pacientes presentaron mayores síntomas neurológicos falla serológica del tratamiento o si presentaron pues alguna otra manifestación listo entonces hasta acá y estos cuatro estudios si ustedes me creen que han sido realizados pues como en diferentes momentos incluso algunos recientes del 2018 y el 2019 han demostrado que el RPR mayor en 1 en 32 es un predictor fuerte de neurocivilis asintomática de esta población y que los CD4 menor a 350 también se relacionan con la presencia de neurocivilis sin embargo el objetivo de esta charla no es definir o darle fuerza a estos criterios sino definir si entonces deberíamos punicionar a estos pacientes y si esto mejora los desenlaces de los mismos entonces como les decía diferentes estudios observacionales en su mayoría retrospectivos han sugerido que el RPR 1 mayor en 32 y un CD4 menor a 350 pueden ser predictores de anormalidades en el líquido de palorraquí ahora ¿qué debemos hacer entonces con estos pacientes? ese estudio entonces lo que pretendía hacer es un tamizaje de neurocivilis asintomática en pacientes con VIH después del tratamiento un estudio observacional prospectivo que tenía como objetivo determinar la prevalencia de neurocivilis asintomática en pacientes con VIH después del tratamiento de una sífilis temprana es decir primaria secundaria o latente temprana con una dosis única de penicilina o alternativas orales la población de estudio eran pacientes con predictores de alto riesgo de neurocivilis es decir siguiendo los criterios de la doctora Marra un RPR mayor en 1,32 y o unos 4 menores a 350 senias la intervención era la realización de punción lumbar 6 meses post tratamiento en todo el grupo de pacientes y el desenlace entonces era la neurocivilis asintomática es decir una RPR reactiva en el líquido sepalo-raquídeo y o más de 20 leucos en el líquido sepalo-raquídeo o una prueba treponémica cuantitativa mayor en 1,64 argumentando que el éxito del tratamiento podría medirse con la presencia de alteraciones en el líquido sepalo-raquídeo en los 6 meses siguientes entonces de esos 59 pacientes el riesgo estaba dado en 21 de los 59 casos con un RPR mayor en 1,32 en 22 por un 4 menores a 350 y 16 pacientes cumplían ambos criterios para la realización de punción lumbar y el tratamiento entonces era la dosis de 2,400 de penicilina mesatínica dosis única en 47 de estos se dio oxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días en 11 de estos y solo un paciente recibió citromicina aquí es muy importante destacar que los 59 pacientes de este estudio cumplían con la definición de cura serológica a los 6 meses este estudio encontró entre los 59 pacientes 8 casos de pleocitosis en el líquido cepalorraquidio pero solo uno de ellos cumplió la definición de neurosífilis dictaminada para el caso sin embargo no hay una explicación en el estudio no hay una explicación alterna a la pleocitosis en este grupo de pacientes si fue considerada por el propio VIH o si había la presencia de otro oportunista esto pues no está en ninguna parte del protocolo y lo considero pues como una de sus limitaciones sin embargo este estudio evidenció que el tratamiento de la sífilis temprana con penicilina mesatínica o pues para este caso estas alternativas orales en pacientes con VIH positivos con alto riesgo de neurosífilis presentó en un grupo de 59 pacientes un único caso de neurosífilis asintomática durante el seguimiento a 6 meses el tiempo medio de punción lumbar para este estudio fue 8 meses que pues es un tiempo no significativo pues respecto a lo que decía el protocolo las limitaciones es que es un número molesto de pacientes este estudio solo se realizó en sífilis temprana y en la práctica clínica vemos un porcentaje importante de los pacientes en los cuales tenemos casos de sífilis indeterminada y no se detengan las explicaciones alternas a la pleocitosis bueno para continuar entonces con la revisión de los artículos también les traigo este estudio que buscaba determinar el deterioro cognitivo en pacientes con sífilis y si el tratamiento basado en las alteraciones del líquido sobre los raquídeos mejoraban los desenlaces se fue un estudio observacional prospectivo que recolectó cerca de 74 pacientes el objetivo era determinar si los pacientes con VIH con criterios de alto riesgo de neurocífilis tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo y si el tratamiento basado en las alteraciones del líquido presenta mejores desenlaces la población entonces eran pacientes nuevamente con alto riesgo de neurocífilis miren que esta definición es ampliamente aceptada incluso por los investigadores que han hecho estudios posteriores con una RPR mayor 132 y o menos de 350 CD4 sin manifestaciones neurológicas la intervención entonces era la realización de una valoración neurocognitiva computarizada por medio del pop state que es una herramienta clínica que mide habilidades cognitivas instrumentales básicas y avanzadas y 32 pacientes de estos 74 fueron aleatorizados a realizar la expulsión lumbar versus no realizar la expulsión lumbar y el desenlace era el cambio en un año en el score del COGSTEC entonces ese estudio pues empezó con el objetivo de ser un estudio clínico aleatorizado para el primer año de tratamiento ya tenían 32 pacientes que habían aleatorizado 14 a no hacer punición lumbar y 18 a hacer punición lumbar sin embargo ellos pues como ante la baja muestra que habían recolectado abrieron el protocolo del estudio y empezaron a incluir pacientes no aleatorizados incluso incluyeron pacientes sin VIH pero con sífilis y incluyeron entonces 96 pacientes de los cuales después de excluirlos por estos motivos quedaron con 74 pacientes para el seguimiento es importante destacar que dos tercios de estos 74 pacientes presentaban alguna evidencia de deterioro cognitivo por medio de esta herramienta diagnóstica un tercio un deterioro leve y un tercio un deterioro moderado grave lo que quiere decir que si utilizamos otros métodos de más objetivos de deterioro cognitivo pues estos pacientes serían en teoría sintomáticos y habría que confirmarlo con los estudios en el líquido de sufalorraquil y estos autores entonces lo que hicieron fue que si los pacientes en la punición lumbar cumplían con los criterios de neurocifilis lo trataban como tal y si los pacientes no cumplían con los criterios los trataban con las recomendaciones actuales para el CDC este estudio del 2021 entonces básicamente era tratarlos como se trata al paciente sin infección con VIH ese estudio entonces que encontró ellos encontraron que la proporción de pacientes con pleocitosis fue mayor en cada uno de los niveles de deterioro cognitivo es decir los pacientes con pleocitosis fueron más probablemente asociados con presentar un deterioro cognitivo mediado por la escala COG-STATE y ellos encontraron entonces que la gravedad de ese deterioro tenía una relación con mayor de 5 células en líquido cefalorraquilio con 1R de 3.3 con intervalo de confianza que es estadísticamente significativo y al hacer el ajuste por las demás variables un 1R de 3.8 es decir que los pacientes con más de 5 células en líquido cefalorraquilio tenían hasta 38 perdón hasta 3.8 veces más probabilidades de tener deterioro cognitivo cuando ellos comparan los pacientes que fueron llevados a punición lumbar versus los que no y en estos que fueron llevados a punición lumbar incluyendo los 19 casos que encontraron de neurocifilis y se les dio tratamiento ellos no encontraron diferencias en la mejoría en el score de co-state ni en la normalización del mismo pero de forma paradójica ellos encontraron que el riesgo de deterioro cognitivo en pacientes que tenían pleocitosis y fueron tratados versus los que no los que no tenían pleocitosis y no fueron tratados era menor si recibían tratamiento con un hazard ratio de .24 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo este estudio entonces muestra resultados incongruentes ellos refieren que en cuanto a los cambios en la condición la mejoría o la normalización no fue diferente entre los pacientes sometidos a punción lumbar versus los que no se realizó pero si determinan que la gravedad del deterioro cognitivo fue mayor en aquellos pacientes con pleocitosis y que aquellos con pleocitosis que fueron tratados como neurocifilis tienen menor riesgo de deterioro cognitivo versus los que no recibieron tratamiento este estudio a pesar de que tiene múltiples limitaciones porque tuvieron cambios en el protocolo violaron la lealización y tuvieron inclusión de pacientes que no tenían VIH me pareció importante traerlo porque es un estudio que al menos mide un desenlace clínico importante en este grupo de pacientes finalmente y para realizar el último estudio entonces este estudio buscaba determinar los desenlaces clínicos de la coinfección VIH civiles entre pacientes sin síntomas neurológicos de forma retrospectiva fue un estudio entonces observando el retrospectivo con 425 pacientes el objetivo era entonces determinar la ocurrencia de desenlaces neurológicos en pacientes con VIH y civiles según dos estrategias de manejo la población nuevamente eran pacientes con predictores de alto riesgo neurocivilis definidos para este estudio como un VDRL mayor o no en 16 donde ellos argumentaban que los títulos de RPR suelen ser más altos los de BRL que hacían pues como este ajuste y o menos de 350 CD4 en pacientes que no tenían manifestaciones neurológicas la intervención era entonces la referencia para punción lumbar versus seguimiento clínico rutinario y el desenlace era durante el tiempo de estudio que fue 6 años si los pacientes la presentación de síntomas neurológicos o un diagnóstico formal de neurosífilis durante el seguimiento este estudio entonces lo que la forma como se realizó fue buscar casos incidentes de sífilis en una población con VIH estas clínicas de infección de transmisión sexual entonces tenían 3.432 pacientes entre los cuales se presentaron 667 casos de sífilis cumpliendo los criterios de amarra 452 de nuestros pacientes 27 de estos fueron excluidos por datos incompletos y para la revisión de las historias clínicas fueron incluidos entonces 425 pacientes de los cuales 169 fueron referidos para punción lumbar sin embargo de estos 169 20 presentaban síntomas neurológicos y 2 eran cero fácil por los cuales en el grupo de asintomáticos que fueron llevados a punción lumbar tuvimos 147 pacientes y aquellos que no fueron llevados a punción lumbar 256 de estos 147 en 18 de ellos no fue posible la realización de la misma para un número total de 129 en los cuales se detectaron 13 casos de neurocífilis para este estudio entonces la definición de neurocífilis era un VRL reactivo en líquido cefalorraquidio o un VRL no reactivo con una prueba teraponómica reactiva más de 5 células si tenían menos de 200 CD4 y una carga viral detectable o un VRL no reactivo con una prueba teraponómica reactiva más de 20 células en un paciente con más de 200 CD4 una carga viral detectable y sin uso de antirretrovirales esta definición pues es a mi gusto pues una de las más acertadas en los estudios que revisé en cuanto a las características basales de este estudio el 36% de todos los pacientes tenían menos de 350 CD4 93 están en terapia antirretroviral 78% tenían carga viral indetectable y 82% de los casos tenían un VRL mayor aún en 16 siendo esta pues la única diferencia estadísticamente significativa y en la presentación de la sífilis al momento del estudio veamos que el 80% de todos los casos eran sífilis latentes ellos que encontraron durante el tiempo de seguimiento que fue aproximadamente 6 años aquí entonces recordándoles que el grupo 1 eran aquellos pacientes que fueron direccionados a una punción lumbar temprana y el grupo 2 a los que no se les realizó punción lumbar ellos encontraron que para el tiempo de seguimiento hubieron 34 eventos de síntomas neurológicos en este grupo de referencia de los cuales 4 fueron estudiados y se dieron según casos de neurocifix este grupo entonces de los que fueron remitidos para punción lumbar tuvieron una tasa de incidencia de 36.5 casos de síntomas neurológicos por cada 1.000 personas y el grupo 2 presentaron 61 eventos de síntomas neurológicos con una incidencia de 40.6 por 1.000 personas la razón de tasas de incidencia fue de punto 9 con un intervalo de confianza que no es estadísticamente significativo lo que quiere decir que no hay diferencias estadísticamente significativas en la presentación de síntomas neurológicos en los pacientes que fueron referidos a un hospital para una punción lumbar temprana versus los que no por otro lado en la incidencia de un diagnóstico formal de neurosífilis entonces tuvieron en el grupo 1 una incidencia de 15 por cada 1.000 personas año y en el grupo 2 una incidencia de 6.7 por cada 1.000 personas año esto resulta realmente un poco obvio de que se encuentren más casos de neurosífilis en aquellos que funcionaron más o bueno que simplemente funcionaron y la relación de tasa la razón de tasa de incidencia fue de 2.26 con un intervalo de confianza que no es estadísticamente significativo que nuevamente no demuestra diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico formal de neurosífilis en ambos grupos pero que muestra una tendencia a que haya más casos de neurosífilis pues simplemente en la población que sí se hizo funcionar en cuanto al análisis entonces pues mayor número de presiones en el grupo llevarán a más diagnóstico de neurosífilis asintomática yo creo que es una conclusión que por los predictores yo creo que están bien avalados yo creo que los CD4 y el RPR realmente sí puede predecir que los pacientes tengan neurosífilis asintomática hay una evidencia entonces débil a favor de actitud conservadora sobre la realización de punción lumbar en todos los pacientes con predictores este fue uno de los estudios más parecidos a mi pregunta de investigación en cuanto a las limitaciones es que nuevamente fue un estudio retrospectivo y que en los pacientes que presentaron síntomas neurológicos no a todos se les realizó punción lumbar ni se dio explicación alterna en el origen de los síntomas y recordemos que había más eventos de síntomas neurológicos en este grupo de pacientes que no tenía punción lumbar entonces para finalizar y en cuanto a las conclusiones después de la revisión entonces es que no existe un estudio clínico y probablemente no existirá que permita concluir cuál es la estrategia más segura en pacientes con preinfecciones sífilis y VIH ¿por qué? porque hay una latencia grande entre la neuroinvasión y la enfermedad clínica porque probablemente identificar alteraciones en líquidos y palorraquíde de forma temprana y no darles un tratamiento para neurocífilis que sea adecuado pues no sea ético y pues finalmente esos desenlaces clínicos requieren seguimientos muy prolongados hay alta heterogeneidad en las conductas en las prácticas clínicas como les demostré en la encuesta orasileña pero pues yo quería dar una conclusión y abrir paso a la discusión con lo siguiente el tratamiento de la sífilis temprana con penicilina mesatínica en pacientes con VIH parece ser una estrategia segura siempre y cuando exista respuesta al tratamiento miren que en el caso de los pacientes que fueron tratados con penicilina mesatínica solo uno de 59 cumplieron la definición de neurocífilis asintomática a 6 meses pero todos tenían respuesta serológica al tratamiento y hay estudios en población inmunocompetente que demuestran que la respuesta serológica predice la normalización de las alteraciones de líquidos cefalorraquídeo pero pues esto sería extrapolar de más porque no tenemos estudios en pacientes con VIH no hay suficiente evidencia para desaconsejar la búsqueda o asumir y tratar la neurocífilis en pacientes con cífilis indeterminado tardío yo creo que sí se deben tener en cuenta factores de riesgo no uso de tratamiento antirretroviral BRL mayor a 1 en 32 o en 1 en 16 CD4 menor a 350 cífilis el último estudio que les presenté no evidenció diferencias en presentación de síntomas neurológicos y diagnósticos posteriores de neurocífilis pero yo creo que la decisión sigue siendo dependiente de un análisis químico juicioso pero esta conducta de no hacer punción lumbar a las cífilis tardías está avalada por el CDC de Estados Unidos bueno muchas gracias eso es como lo que les traía para el día de hoy y quería dar paso a la discusión no sé si ya estén como panelistas el doctor veo que Valentina Zuluaga tiene levantada la mano no sé si quiere hacer como una contribución el doctor también Cataño también creo que tiene el micrófono sí hola buenos días doctor hola Cris qué más hermano muy bien gracias a usted bien señor mira Cris es muy importante que hayas traído esta pregunta a colación yo como 10 años tratando de respondérmela y de buscar evidencia y como tú bien concluyos no hay una respuesta absoluta para esto entonces lo que yo he tratado en todos estos años viendo pacientes con VIH que en el 90% de los casos consultan porque tienen un BRL y un FTA positivo o sea tienen una luz latente tardía o indeterminada y en donde nadie recuerda cuando tuvo el chancro nunca recuerdan haber tenido un brote y están totalmente asintomáticos desde el punto de vista neurológico es el escenario clínico más frecuente en estos pacientes es allí donde yo me he puesto a hacer el seguimiento de todo lo que Cristina Marra escribe y en realidad tal vez lo más acertado y lo más extrapolable de nuestra realidad sea a los pacientes que tienen más de 350 C4 y menos de 32 de DILS tratarlos con las tres dosis de penicilina o en satínica aquellos que tienen menos de 350 y que tienen más de 32 DILS yo sugeriría que les hiciéramos una punción lumbar estando asintomáticos no hay duda en el que tiene síntomas que hay que hacer una punción lumbar básicamente porque puede ser neurosífilis o puede ser criptococo o puede ser cualquier otra cosa pero en el que está asintomático tiene más de 32 DILS tiene menos de 350 CD4 ese paciente de acuerdo a lo que se ha acabado de revisar y todo lo otro que yo he revisado yo pienso que es el que más se beneficia de realizar una punción lumbar otra cosa es interprete ese líquido entonces digamos que este es un análisis que tiene un valor predictivo negativo muy alto en donde si usted encuentra un líquido cefalorraquido completamente normal ese paciente muy probablemente no tiene neurosífilis y usted lo puede tratar como si fuera una luz latente tardía indeterminada y tres dosis de penicilina benzatínica y un seguimiento adecuado sería insuficiente el problema está es cuando usted encuentra un líquido cefalorraquido alterado en un paciente de estas características porque usted no está seguro de si los cambios son por el VIH o si los cambios son por la sífilis en cuyo caso usted termina tratando a todos estos pacientes sea con penicilina cristalina o sea con ceftriaxona entonces yo hice el ejercicio de los pacientes que vienen ambulatorio de cuánto se demora un paciente desde que usted le dice bueno vamos a hacerle una punción lumbar hasta que finalmente el paciente le trae el resultado y después de hacer todo el trámite administrativo se demoró seis meses en regresar a traerle a usted los resultados del líquido cefalorraquido para que usted saque una conclusión de si lo trata o no lo trata por eso en muchos casos que y esto no es una práctica avalada ni guías ni nada sino acomodada a nuestra realidad cuando yo tengo un paciente ambulatorio con más de 32 DILS y menos de 350 CD4 ya no les estoy haciendo punción lumbar porque es probable que se me pierdan en el sistema no los vuelva a ver sino hasta que llegan con una corioretinitis por sífilis o cuando llegan con alguna complicación derivada de la sífilis que vale la pena mencionar que en el paciente con VIH a diferencia del paciente que no tiene VIH las formas oculares y ópticas son más frecuentes que las meningovasculares afortunadamente entonces son pacientes que llegan con disminución de la agudeza visual pero entonces yo para evitar eso en esos pacientes los estoy tratando como si tuvieran neurocifilis asintomática sin tener una punción lumbar eso es una conducta totalmente empírica no está avalada en nada sino que es acomodada a nuestra realidad por las dificultades que te acabo de mencionar en lo que es realizar una punción lumbar y que el paciente vuelva a revisión de manera ambulatoria cuando el paciente está hospitalizado por X o Y circunstancia pues uno puede hacer una punción lumbar fácilmente y obtener el resultado y sacar conclusiones nuevamente el VDRL es una prueba que tiene una sensibilidad entre el 30 y el 70% entonces tampoco nos sirve para excluir y la interpretación del líquido es bastante complicada en los pacientes con VIH y por eso yo pienso que abusamos un poquito de la penicilina pero digamos que no lo hacemos de mala fe sino tratando de evitar estas complicaciones a largo plazo que ya te mencioné muchas gracias por su participación veo que también están el doctor Jorge Jiménez y el doctor David Vélez pues los dos tienen el micrófono habilitado se pueden turnar para hablar Hola buenos días a todos yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo el profe Cataño pero el escenario clínico en el que yo trabajo es un poco distinto porque trabajo mayormente en hospitalización entonces allí y entendiendo la heterogeneidad de la manifestación neurológica de la neurosífilis y la inespecificidad de los síntomas yo creo que la calidad de sintomático o asintomático es muy difícil de precisar porque dependiendo de la profundidad o de la revisión por sistema neurológico que usted haga al paciente vendrá la definición de síntomas o no entonces si uno le pregunta a un paciente con VIH y con sífilis si tiene cefalea o si tiene quejas cognitivas que pueden o no ser neurosífilis vuelvo y repito eso es sumamente inespecífico pero unas quejas cognitivas o neuropsiquiátricas nadie puede aseverar que no son una parálisis general progresiva por sífilis pues la calidad de sintomático va a ser muy difícil definirla entonces yo sí sigo pensando y entiendo los criterios de Cristina pero yo sigo pensando que todo paciente con BRL positivo y VIH necesita una punción lumbar independiente de su calidad de sintomático no porque vuelvo y repito eso depende de qué tan profundo sea en el interrogatorio entonces si usted le pregunta a todos esos pacientes vuelvo y repito sobre todo en el ámbito hospitalario si tienen una parestesia pues todos van a decir que sí usted no puede saber si el paciente tiene una polirraiculopatía por seritomegalovirus o si tiene una neuropatía asociada al VIH o asociada a los antirretrovirales o si tiene simplemente una neurociva entonces yo creo que en pro de la dificultad que hay para hacer el diagnóstico es mejor equivocarse a favor del paciente y ya sea hacerle la punción lumbar o incluso estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Cataño en tratarlos como neurosífilis en ese orden de equivocación hacia ellos Listo Probe muchas gracias no sé si alguien más quiera participar buenos días yo quería hacer una pregunta yo creo que incluso uno de los uno de los problemas que surgen cuando uno ve pacientes incluso parte desde el diagnóstico serológico porque teniendo en cuenta que el algoritmo inverso pues se ha estado como promulgando en los últimos años a mí yo quería preguntarle a ti y a los dos especialistas que nos acompañan si les parece que que es probable que un paciente con neurosífilis pueda tener un VRL negativo con una prueba treponémica positiva lo menciono porque en las últimas revisiones que leí ya hay autores que empiezan a decir que eso realmente no es muy no virtualmente no debería suceder que su paciente tiene una sífilis meningovascular especialmente la meningovascular de pronto en la pariquemato la cosa cambie y haya más dudas pero especialmente ahí deberían de tener un VRL positivo una prueba no treponémica positiva incluso colocan evidencia después de 200 250 pacientes donde virtualmente todos los pacientes tenían el VRL positivo entonces quería plantear eso porque es que incluso la duda puede sufrir desde ahí cuando llamamos a neurología en hospitalización yo creo que a Jorge ya ha pasado porque se hizo un algoritmo inverso aunque a veces es difícil hacer los hospitales porque no tenemos las dos pruebas treponémicas pero se trata de hacer el algoritmo inverso tenemos una prueba treponémica positiva un VRL negativo y los llamamos porque hay síntomas neurológicos y pensamos que pueden ser explicados por otra cosa estamos hablando de un paciente de 60 años que solo por eso puede tener algún síndrome de misa que está empezando o algo y los llamamos para la punción lumbar pero ahí existe la duda de si deberíamos de tomar esa conducta Rofe Cataño le dieron la palabra ah perdón no yo lo que quería complementar aquí es que siempre hay que descartar un efecto prozona en esos pacientes que puedan tener sífilis y que tengan un VRL negativo una vez descartado el prozona sí es muy difícil uno sustentar que tenga un VRL negativo y que pueda hacer esto la manifestación pero siempre y eso lo vemos no con frecuencia pero sí se ve efectos prozona que en pacientes con neuro sífilis o con sífilis muy sintomáticas Rofe Jorge ¿cómo le ha ido a usted con esas interconsultas que yo sé que se las han hecho? Perdón profesor no escuché Ah quería preguntarle eso ¿cómo le ha ido a usted con esas interconsultas y se las han hecho donde pronto ah sí utilicé un algoritmo inverso para tomar decisión de punción lumbar y se fían de eso Pues yo que te digo yo no tengo experiencia porque uno siempre queda con la duda en esos pacientes y la respuesta va de la mano de la respuesta anterior yo creo que esto es uno de los escenarios en medicina donde pues es mejor disparar y después preguntar entonces si usted tiene alguna duda de que el paciente tenga neuro sífilis pues será tratarlo eso lo vemos mucho en en pacientes con ACV pacientes con 70 80 años múltiples factores de riesgo vascular hipertensión no controlada diabetes dilipidemia lo que ustedes bien saben y llegan con ACV no es el escenario del paciente con VIH y llegan con ACV y se les pide un BRL y está positivo entonces usted luego le hace una punción lumbar y encuentra un incremento de las proteínas que puede estar en relación simplemente con el ACV per se más que con una infección por sífilis si el BRL le sale negativo en el líquido se valora aquí entonces ahí pues estamos en el mismo escenario no hay forma de comprobar que eso es o no una neurocibilis meningo vascular pero pues ante la duda lo que terminamos haciendo es tratarlo pasa también con las neuropatías craneales paciente que llega con un tercer par que muy posiblemente es una mononeuropatía craneal microangiopática pero si se le pide un BRL y sale positivo terminamos tratándolo como neurocibilis ante la duda bueno muchas gracias por la intervención no sé si habrá alguna otra intervención yo quería aprovechar para el doctor Cataño de pronto hacer una pregunta con una de las preguntas que yo saqué y es si la sífilis es temprana pues si uno logra determinar que es primaria secundaria por alguna razón el paciente tiene una prueba en el último año si se podría tratar entonces solo con penicilina mesatínica si como tú mencionaste ahí pues la invasión del sistema nervioso central en los pacientes con sífilis temprana ocurre pero el 80% la depuran entonces las manifestaciones toman entre 20 y 30 años para darse entonces uno tiene ese chance para al menos hacer un seguimiento y esperar que esté dentro del 80% no habría que hacerle punción lumbar a todos en las fases tempranas ni mucho menos tratamientos con penicilina cristalina o ser triaxona en esos pacientes cuando uno logra que es raro determinar que es una fase temprana y que sabe que hay invasión al sistema nervioso central dependiendo del sistema inmunológico del paciente uno puede esperar que el 80% la depuren de manera espontánea y la penicilina mesatínica haría su trabajo en las partes periféricas entonces ese paciente lo único que requiere es su penicilina mesatínica y seguimiento es su penicilina lo único que requiere es su penicilina que es su penicilina y seguimiento se puede ser en las partes periféricas lo único que requiere es su penicilina de manera espontánea Gracias.